bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy Gustavo Caraballo en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a hablar precisamente de la electrónica pero la electrónica aplicada a electricidad industrial residencial y comercial porque porque le voy a hablar de esto del bombillo ahorrador que ustedes ven en su pantalla es un bombillo pequeño pero entonces se cumplen las mismas normas para cualquier tipo de bombillo ahorrador porque realmente es un tubo fluorescente que tenemos acá en este bombillo ahorrador fíjense vamos a ver la práctica para que vean el comportamiento de este bombillo ven ahí están viendo el bombillo ahorrador energizado fíjense como titila ahora voy a acercar la mano muy lentamente bien y ve fíjense como se estabilizó retiro nuevamente la mano y vuelve otra vez a titilar ahora voy a hacer la prueba con un papel aluminio el papel aluminio lo voy a acercar muy lentamente bien bien hasta que se estabilice se estabilizó nuevamente ahora lo retiro y vuelve a titilar vamos a entonces abrirlo para saber que cuál es el componente que está fallando y que es lo que se tiene que hacer para reparar este bombillo pero muy particular esta falla que tiene este ahorrador es motivado lo siguiente el principio que descubrió Tesla, Nikolas Tesla él creó la bobina Tesla muy conocido por todo lo que estudiamos electricidad y electrónica yo soy realmente seguidor de todos los experimentos que hizo Tesla uno de los experimentos es la bobina Tesla que no logró entonces llegar a su conclusión desafortunadamente no se lo permitieron porque lo que quería era transmitir la energía eléctrica inalámbrica es algo así por eso mismo creo la bobina Tesla y voy a hacer la bobina Tesla yo tengo una y entonces voy a hacer en próximos videos les voy a mostrar cómo funciona la bobina Tesla inclusive si quieren le diseño cómo armar para que vean volvemos aquí a este ahorrador por qué razón entonces funciona cuando yo le pongo la mano o cuando le seco un papel de aluminio algo metálico de aluminio es porque va a reflejar de acuerdo a le falta de acuerdo a alimentación completa a los filamentos entonces que resulta que ellos se retroalimentan es como si nosotros los seres humanos trabajamos con electricidad estática y producimos entonces una cierta de campo estático que en el cual va a permitir entonces cerrar el circuito en los filamentos para que ellos se energicen bien igualmente sucede con el aluminio o sucede con cualquier metal usted se acerca entonces rebota y entonces se refuerza se retroactiva ese filamento es uno de los principios en el cual funciona esto veamos entonces la practica para que vean que como son los componentes y que es lo que posiblemente puede estar dañado que haga que él funcione así bien aquí están viendo el ahorrador con un destornillador de pala se le da lentamente con mucho cuidado para no partir los filamentos porque se pueden partir fácilmente lo abrimos acá de acuerdo y entonces fíjense con mucho cuidado lo podemos abrir para ver esto que ustedes están viendo son los filamentos creo que no se vea presa muy bien por eso voy a cambiar de posición voy a ponerme más cerca de la cámara para poderlo entonces continuar viendo bien creo que aquí se ve mejor este es un filamento este es otro filamento tenemos otro filamento y tenemos otro filamento si están tan como están en el diagrama como se les enseñe que les tomo una fotografía lo ven en el diagrama ok igualito como está acá de acuerdo ahora bien esta es la salida de la tarjeta hacia la alimentación de los filamentos tenemos entonces dos filamentos que pertenecen a este esta parte y estos dos filamentos que pertenecen a la otra parte ok bien tal cual como lo vieron en el diagrama ahora fíjense lo siguiente estoy observando aquí que hay un falso contacto aquí en esta en la tarjeta de acuerdo de este filamento hay un falso contacto eso puede ser una de las fallas que puede estar sucediendo que voy a hacer voy a reforzar cada uno de estos soldaduras porque como por el tiempo es un el uso de acuerdo se calienta entonces se produce una falsa soldadura voy a aplicar entonces una buena soldadura a estos puntos para entonces probarlo de nuevo esto es algo si se hace prueba 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 para entonces llegar a la conclusión final voy a de una vez aprovechar para indicar los diferentes componentes fíjense lo siguiente aquí entra este cable vamos a ver si se puede ver de acuerdo ok acá vamos a verlo así exactamente estos cables voy a ponerlo aquí estos cables son la alimentación que están conectados a lo que es el zócate entra aquí aquí entra el voltaje alterno el voltaje alterno entonces pasa ok vamos a voltearlo acá de acuerdo a este puente rectificador tal cual como está en el diagrama vean el diagrama y como vamos a compararlo con esto bien ahí entonces se convierte en corriente directa para luego entonces ir este capacitor este que ven aquí tal cual como ven en el diagrama ok este capacitor es que regularmente se daña bien entonces se abomba algunos que no saben sobre esto un alumno en especial dicen lo que yo sé cuando está dañado porque se abomba no necesariamente puede estar dañado porque cuando se abomba sino ahorita aquí puede estar dañado entonces previamente voy a explicar algo sobre la electrónica en los capacitores este es el capacitor que filtra entonces está conectado en serie entre de acuerdo las el puente rectificador bien hay conozco ahorradoras tienen dos capacitores este tiene uno solo de acuerdo ahora bien continuó bien aquí tenemos un transistor de este es un transistor y este otro transistor bien estos son los transistores este es un transistor y este otro transistor componemos con lo que está en el diagrama vean el diagrama es idéntico bien ese es el circuito como tiene aquí tenemos entonces la bobina en el diagrama veamos el diagrama en la bobina está identificado como bobina es el inductor es el que produce entonces la energización el impulso para que él se energice se ionice el gas del ahorrador seguimos acá vieron el diagrama bien entonces seguimos acá este este embobinado pequeño de acuerdo que parece un ladon y yo aquí es un transformador veamos en el diagrama está colocado en el diagrama lo vieron entonces es este de acuerdo es el que se carga de bajar el voltaje porque entra 120 voltios y entonces baja el voltaje aquí tenemos entonces otros diodos diodos rectificadores el puente rectificador son diodos rectificadores son cuatro diodos rectificadores de onda completa bien estos son capacitores de poliéster bien si uno de ellos por lo menos este se daña que está conectado en serie entre los dos filamentos de acuerdo entre los dos filamentos que tiene el si este capacitor se daña lo veamos en el diagrama veanlo en el diagrama ok ve si este capacitor se daña entonces no prende el bombillo no produce ningún y ninguna iluminación porque no pasa la alimentación acá si se prueba cuando uno está probando esto de acuerdo y prueba esto que no llega voltaje aquí entonces lo primero que tiene que chequearse es este capacitor bien a grosso modo esto es los componentes que forman esta tarjeta entonces repito aquí estoy viendo que hay un falso contacto bien un falso contacto que puede provocar esa falla que está produciendo por eso voy a entonces a desarmar lo completo y voy a producirle entonces una soldadura acá voy a grabar voy a soldarlo bien y luego lo volvemos a probar bien aquí tenemos entonces el bombillo vamos a enchufarlo para ver de acuerdo que sucede ahí está encendió ya no titila ya no es es obsidante de acuerdo estos son los filamentos de acuerdo este 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 y este no sé si logran hacerlo pero de dos maneras ahí en el diagrama que le hice en la fotografía que le tomé le estoy enseñando lo que voy a hacer ahora voy a medir voltaje aquí tenemos el tester en voltaje alterno voy a medir en voltaje de uno de los filamentos pedimos acá y medimos acá de acuerdo aquí me están dando 105 voltios en voltaje alterno en el otro mido acá y mido acá me están dando no me está dando casi voltaje ve entonces es el comportamiento de acuerdo del filamento aquí sigue siendo voltaje alterno aunque haya un puente de rectificador comprobemos entonces aquí lo tengo en el tester en voltaje alterno voy a colocarlo ahora en voltaje directo para comprobar el tester me va a decir si es voltaje alterno voltaje directo ahí no me da nada eso quiere decir que es voltaje alterno es la prueba que se realiza en relación a todo esto además de puente de rectificador bien el puente rectificador lo único que hace es para poder trabajar con el transistor en la bobina como está la bobina que es inductora de acuerdo y todo el transformador pero sigue saliendo aquí en estos de acuerdo cuando la salida hacia los filamentos del bombillo sigue saliendo voltaje alterno como vieron entonces se pudo reparar este bombillo ahorrador realmente la parte de aquí era muy sencilla bien porque les hacía falso contacto a uno de los filamentos por eso es que cuando yo acercaba la mano como va a hacer con metal rebota la electricidad estática le faltaba alimentación a ese filamento completo para que pueda de acuerdo a encender correctamente el eso como dije anteriormente voy a hacer la bobina tesla si está conectado el bombillo voy a acercar la bobina tesla a él y verá como encenderá bien eso es el principio de funcionamiento de tesla es lo que descubrió tesla y lo que repito quería hacer y desafortunadamente no lo pudo hacer esto se cumple para todos los bombillos ahorradores o todos los bombillos fluorescentes porque un bombillo es un bombillo fluorescente en próximos videos les voy a dar más explicaciones si ustedes lo quieren si mis alumnos me lo piden entonces mis alumnos siempre me han pedido oye por eso como se puede reparar un ahorrador tal como lo dice en la práctica de acuerdo hay cuestiones puntuales que puede pero tienes que saber un tanto de electrónica por eso entonces hice mi introducción de lo que es la electrónica aplicada a lo menos al ahorrador para la intensidad industrial residencial y comercial si les gustó este video denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar un nuevo video esperamos que les haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas EPE hasta una próxima clase y y